¿Qué tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. ¿Aviones y automóviles más rápidos y resistentes? Eso es lo que pretende lograr un proyecto desarrollado en México y del cual ya se tiene noticia. Investigadores mexicanos del Instituto Tecnológico de Querétaro desarrollan nuevos componentes para la industria aeronáutica y automotriz a partir de plásticos sintéticos reforzados con nanomateriales. Estos materiales pueden ser usados en la aeronáutica para las salas de los aviones y así moldear su forma en respuesta a condiciones externas, como el viento. Respecto a la industria automotriz, se busca lograr mayor capacidad para detener el impacto en caso de un choque y sean más ligeros para reducir el consumo de gasolina. La industria aeronáutica actualmente utiliza resinas epóxicas, que son plásticos sintéticos reforzados con fibras de vidrio o de carbono. Los investigadores del Instituto toman como base esas mismas resinas epóxicas, pero en vez de fibras, incluyen nanotubos de carbono o grafeno. Luego de 10 años de trabajo experimental, los materiales desarrollados ya se producen a nivel industrial. Querétaro cuenta con un corredor aeronáutico importante, por lo que estos científicos buscan iniciar pláticas con los representantes del sector para incorporar estos materiales en las próximas generaciones de aeronaves. La historia de la televisión en nuestro país sería muy distinta de no haber sido por el destacado ingeniero mexicano Guillermo González Camarena. Desde los 7 años de edad, Guillermo González Camarena dio muestras de su precoz habilidad para la tecnología. En esa época en la que su pasatiempo era construir juguetes, nadie imaginaba lo que llegaría a ser su mayor logro. En 1940, a los 23 años de edad, patentó su sistema tricomático de secuencia de campos utilizando los colores primarios rojo, verde y azul para la captación y reproducción de las imágenes, es decir, la televisión a colores. Para 1962, González Camarena patentó un nuevo invento, el sistema bicolor simplificado para la televisión a colores, que es el que todavía se usa en los televisores con cinescopio. Además de estos logros, González Camarena inauguró el primer canal experimental de televisión en México, el cual derivó en el actual XHGC Canal 5. La inventiva de este gran hombre se apagó en un fatal accidente automovilístico que le quitó la vida en 1965. El canal UCR de la Universidad de Costa Rica inició el pasado 4 de julio sus transmisiones digitales, cumpliendo así con su preparación para el llamado apagón analógico que se hará efectivo en 2017 en el país. Bajo el formato Playlist, utilizará equipos de edición digital, mezcladores de video HD, cámaras digitales HD y plataformas de tránsito formato digital. Las aportaciones musicales de Latinoamérica al mundo no se limitan a la música en sí, sino a los instrumentos para interpretarlas, como es la Kena. Las aportaciones musicales de Latinoamérica al mundo no se limitan a la música en el país. Un grupo de arqueólogos del Instituto Cotsen de Arqueología de la Universidad de California descubrió un conjunto de 71 líneas en el Valle Chinca, en Perú, dibujadas aproximadamente 300 años antes que las líneas más antiguas de Nazca. El hallazgo forma parte de un complejo con cinco montículos ceremoniales, que según los expertos, pudo haber tenido varios fines, desde astronómicos hasta sociales. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT realizará por cuarto año el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica para reconocer a los profesionales dedicados a comunicar la ciencia. Los concursantes pueden participar con trabajos escritos o audiovisuales sobre proyectos de investigación científica hechos por mexicanos en el país o el extranjero. Mayores informes en www.conacyt.gov.mx Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos al correo horizontelatinamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!